Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen de lo que ha pasado en el Mundial de Flandes 2021 en la Contrarreloj Junior, tanto masculina como femenina, que como sabéis en este Mundial de Flandes 2021 estamos haciendo los resúmenes de todas las categorías, en la categoría Junior participan ciclistas del 2003 y 2004 y sé que después de este comentario te he hecho sentir muy mayor y aquí tenéis el perfil de la prueba si os fijáis totalmente plana, los chicos hacían 22 kilómetros y las chicas 19 kilómetros empezamos con lo que ha pasado con las damas, la primera que hacía un gran tiempo que salía en ese primer bloque era la británica Zoe Bastet, que hacía un gran tiempo en ese primer parcial y marcaba el mejor tiempo y llegando a línea de meta confirmaba ese mejor tiempo provisional con 25 minutos y 11 segundos en esta prueba las tres primeras han sacado mucha diferencia a todas las demás y a este registro solo las dos últimas ciclistas en salir se pudieron acercar primero el dorsal 2, la alemana Antonia Niedermeyer, que veíamos que hacía un muy buen tiempo en ese primer parcial aunque se quedaba por detrás de Bastet y en meta perdía el mismo tiempo que en el parcial, 14 segundos pero se aseguraba la medalla, que daba la campeona europea, la rusa Alena Ivánchenko que veíamos que salía y con una cadencia espectacular prácticamente toda la prueba veíamos que llegaba al primer parcial y prácticamente igualaba el tiempo de Bastet libraba una caída en una de las curvas, ese final que iba a ser decisivo para ver quién se llevaba el mayor de arcoiris pero hacía un final espectacular con la cadencia que le ha caracterizado en toda la prueba y marcaba el mejor tiempo, 10 segundos mejor en esa parte final para coronarse como la nueva campeona del mundo Junior Bastet que había estado todo el tiempo en la silla caliente y finalmente se tenía que conformar con la plata así que este era el podio como estáis viendo aquí con la alemana Niedermeyer llevándose el bronce, la plata para Bastet y el oro y el mayor arcoiris para la rusa Alena Ivánchenko os enseño también todo el top 10 aparte de estas tres cuarta Van der Maiden, la quinta Lerch y luego Wigen, Rijer, Cummins, Horis y Atosalo vamos ahora con el resumen de lo que ha pasado en la categoría Junior masculina donde hemos tenido alguna sorpresa y uno de los que marcaba un mejor registro tanto en el punto intermedio como en meta era el británico Joshua Tarling que hacía una gran contrarreloj y se ponía en esa primera posición pero en ese primer bloque de corredores también salía un corredor desconocido para muchos y que no estaba entre los grandes favoritos pero que hacía un tiempo espectacular el danés Gustav Wan que marcaba el mejor tiempo en ese primer sector y sacaba 20 segundos al llegar a línea de meta a Tarling ninguno de los participantes se acercaba, todos pensando en el campeón europeo el belga Alec Segaert que salía con el dorsal 1 como gran favorito pero llegaba a ese primer sector y ni se acercaba a los tiempos de Wan y tampoco de Tarling se iba a jugar la medalla de bronce con Frederic Bebort, el danés que había llegado a meta a 30 segundos exactos de Wan y veíamos ese final y marcaba finalmente 29.48 segundos peor que Wan y ganaba la medalla de bronce por solo medio segundo Wan en esa silla caliente celebraba el título con su compañero Bebort que se había quedado en esa cuarta posición y veíamos también a Segaert que celebraba también y estaba contento por esta medalla el podio como hemos dicho Segaert se llevaba el bronce segundo Tarling que se llevaba la plata y el mayor arco iris y nuevo campeón del mundo con la medalla de oro de la categoría junior masculina se la llevaba Gustav Wan aparte de estos tres el resto del top 10 como hemos dicho cuarto Bebort y luego Le Huitous sexto la joven perla belga Wigstebroek y luego Christen, Pikerin, Boneto y Brensater aquí estaremos mañana con la contrarreloj mixta no os la perdáis, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo